El club deportivo Novayas asciende a lo campeón. Un empate hubiese bastado para ascender de categoría, pero los blanqueazules no se conformaron solo con eso. Querían terminar como líderes y lo consiguieron. Vencieron ayer al Pedrola por 6-1 con dos goles de Carlos Delgado, uno de Asier, Juan Serrano de penalti, Cristian y Carlos Mainz. Así lo celebraron los jugadores en el campo cuando el árbitro sirvió el pitido final. El Novayas ha quedado primero con 67 puntos, dos más que el segundo clasificado. Es el equipo más goleador de su grupo con 121 goles y uno de los menos goleado con 40 tantos encajados. El capitán del equipo hizo de portavoz para transmitir la alegría de todos los jugadores. Capitán del Novayas, enhorabuena, habéis cumplido el objetivo de la temporada. ¿Cómo podrías resumir todo lo que sentís ahora? ¿Cómo ha ido la temporada? Bueno, pues ha sido un año bastante duro, no nos han respetado las lesiones para nada, hemos tenido problemas en la portería, de hecho he tenido que jugar yo de portero en los últimos partidos de liga y bueno, de todas maneras contentos porque se ha conseguido el objetivo que era subir a primera y ya como campeones, pues imagínate. ¿Cómo os sentís? Pues ahora mira, pues con mucha alegría, no se puede expresar. Subir al equipo lo bajé a la segunda y he conseguido subir la primera otra vez. ¿Cómo lo habéis celebrado en el vestuario? Lo hemos visto en el campo, ¿no?, que habéis cantado y tal, pero en el vestuario ya más íntimo, ¿qué es lo que habéis comentado? Pues en el vestuario, si te soy sincera, pues poca cosa, poca cosa. Hemos metido al entrenador a la ducha, al utiller a la ducha, a todos a la ducha y a cantar allí, mira cómo llegó la voz, ya, sin palabras, increíble. De todas maneras es algo que ya se sabía, ¿no? Lleváis ya muchas jornadas como líderes, o sea que había que hacerlo, pero que estaba ya más. Hombre, no era fácil, no era fácil porque estuvimos en casetas también, que teníamos un partido bastante duro, si no hubiésemos apuntado allí, nos hubiese costado bastante, hubiésemos tenido problemas para ser campeones de liga y subir a la primera, que era el objetivo de esta temporada. El entrenador también se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado y adelantó sus intenciones para la próxima temporada. Supongo que el objetivo era ese, ¿no? El equipo descendió de primera regional y cuando entraste tú aquí a dirigirlos, el objetivo era volver a esa categoría, ¿no? Y lo has conseguido, enhorabuena. ¿Ha sido un duro trabajo? Sí, sí, bastante, hombre. La verdad que nos ha costado lo nuestro, ¿no? Hemos tenido que luchar, el trabajo ha sido debido a entresemana, los martes, los jueves, y nuestro objetivo era el ascender de categoría y lo hemos conseguido, gracias a Dios, ¿no? Es difícil resumir una temporada porque son muchos meses, muchos cambios, ¿no? Pero no sé, ¿con qué te quedas de tus jugadores? Con todo, sobre todo la humanidad de todo y el compañerismo que hemos tenido todos. Hemos tenido un compañerismo, pues eso, nos hemos... Ha sido una familia, en vez de un equipo de fútbol ha sido una familia. Y ahí están los resultados, ¿no? Se os ha criticado mucho como que erais un equipo duro, ¿no? Con los rivales, ¿qué tienes que...? Oh, duro, duro, vamos. Íbamos al balón sin ninguna intención de lesionar a nadie, nada. Lo que pasa es que nosotros hemos presionado mucho al contrario, hemos estado muy encima de las jugadas y, claro, la gente se ha quejado de la intensidad nuestra. Pero no íbamos con ninguna intención de hacer el daño, ni mucho menos, claro. Bueno, estamos... Acaba la liga hoy, es pronto quizás, pero ¿cómo se plantea la primera regional? Prácticamente igual que esta. O sea, partida a partido y al final de... O a lo largo de la temporada, pues nos dirá qué objetivos debemos de alcanzar, ¿no? Si te encuentras en media tabla, pues nuestro objetivo es mantenernos. Si nos encontramos arriba, pues evidentemente es intentar subir a preferente, digamos. Pero la plantilla habrá que hacer cambios. ¿Esta plantilla rendirá en primera regional? Sí, sí. Sobre todo hay lo que es la base del equipo, que son 16-17 jugadores, pues es lo que vamos a tener para el año que viene. Con 4 o 5 incorporaciones que nos den un salto de calidad más, pues entonces, si igual a lo que hay aquí, pues no merece la pena fichar. Pero vamos, tenemos 3-4 jugadores que tienen la posibilidad de venir con nosotros y crecer un poco más como equipo, ¿no? Acompañan no vayas en el ascenso a primera regional el Sadavense.